1, 2, 3 Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para alzar, para gustar Libre, yo soy libre Una sangre, Jesucristo, yo soy libre Yo soy libre Para cantar, para alzar, para gozar He vencido al enemigo Con la sangre de Jesucristo, yo soy libre Vencido al enemigo Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para alzar, para gozar He vencido al enemigo He vencido al enemigo